Efectivos de la estación de policía Ocaña realizaron una serie de capturas, entre las que figura la de una persona que estaba solicitada por el delito de homicidio en un hecho cometido en la ciudad de Bucaramanga. Se logró la captura de una persona de 45 años en el sector de las enfermeras. Entretanto, en el sector céntrico se realizaba otra captura, una persona que había cometido un hurto y quien ya tenía antecedentes por ese mismo delito. Se logró la aprehensión y dejada a disposición de la autoridad competente. Este muchacho como había sido reincidente, ya era la tercera vez, fue ya dejado privado de la libertad, motivo por el cual ahorita está para la audiencia y posiblemente va a estar en un centro carcelario. Otras tres personas fueron capturadas por porte y tráfico de estupefacientes. Estas tenían en su poder diferentes tipos de alucinógenos. Entre bazuco, clorhidato de cocaína y marihuana. Entre 20 y 30 gramos de lo que tiene que ver con clorhidato de cocaína, 25 papelitas de bazuco y como 150 gramos de marihuana. En otra acción fue capturada una persona a quien se le halló en la guantera de su carro un revólver que no figuraba a su nombre, por lo que fue presentado ante un juez que lo dejó en libertad. La aprehensión de esta persona se dio porque la comunidad avisó que estaba intimidando con el arma de fuego. La aprehensión de esta persona se dio porque ha væ La aprehensión de la persona se dio por Dios. Trata por control. Tai una persona ser perhumada de su herramienta. Agagn policies y el IV, contare un волvo. Tensa por control. Gracias.